Mi nombre es Guadalupe Vidalz y mi cooperativa es Producciones Arcoiris LRC. Es una cooperativa que tiene o que trae eventos culturales a la comunidad para divorción, en los días festivos como el Día de la Mamá, el Día del Padre, el Centro de Mayo, todos los eventos culturales que podemos tener en la comunidad. Ahorita estamos con un proyecto que es el Club Vivir, que es un club para bailar. ¿Por qué queremos esto? Porque cuando vamos a un nightclub hay música que ya no la podemos bailar. Y no es que estamos viejitos, sino simplemente es porque ya no nos sentimos como a gusto estar ahí con el reggaetón, sino que queremos bailar música del recuerdo. Bueno, dentro de dos años queremos tener ya las ganancias, con las ganancias que tengamos, queremos tener un centro cibernético para sobrevivientes de abuso sexual y de violencia doméstica. Bueno, mi sueño es ser mi propia jefa, tener mi propio salario. Ha sido trabajo, salgo en la mañana, salgo en la noche, entonces realmente no tengo una vida familiar. Entonces mi sueño es ser mi propia jefa, poner mis horarios, descansar y estar vivo con mi familia. Bueno, la comunidad Próspera realmente me ha abierto muchas puertas porque creo que me encontré yo misma en ese entrenamiento. Yo dije yo aquí, de aquí soy, porque yo quiero ser mi propia jefa, porque tengo el sueño de ser alguien en la vida, porque no quiero quedarme estancada. Entonces Próspera me abrió ese camino. Ahora me siento una mujer correalizada. Realmente es mi negocio, soy parte de un negocio. Es mi dinero, es lo que estamos invirtiendo, lo que estamos haciendo y es por una buena causa. Con tu apoyo, nuestros sueños serán posibles. Gracias.